Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día es un nuevo día de entrenamiento, día sábado 31 de julio, casi las 12 del día, voy camino a la quebrada de Andú, por 2 horas de entrenamiento. Ya quedan alrededor de 60 días para Ultrapine 21 kilómetros, que me estoy preparando para eso, que es el 25 de septiembre. Hoy día iniciaría mucho más tarde el entrenamiento, realmente los Juegos Olímpicos me quedan desvelándome. Y el parque quebrada de Magul permite ingresos hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Para continuar el entrenamiento vamos a entrenar en un lugar agradable, con mucho bosque, agua, que hace harto tiempo que no vengo a visitar. Hoy día 100 ml de isotónico, 100 ml de isotónico y 250 ml de agua, en total 1.250. De energía traje 3 geles de rehidratación, que uno yo creo que no me lo voy a comer ahora. Tengo casi 50 minutos desde mi departamento, en micro, directo hasta acá. Hay que caminar ahora, después de donde viaja la micro, hay que caminar unos 20 minutos y se llega a la administración del parque. La entrada es totalmente gratuita. Pueden ir a ver todos mis videos de trekking que les dejo abajo, y las rutas que recomiendo tanto para principiantes, como para básico, intermedio y avanzado, en trekking, trail y montrampuay. Hoy día hay un, en comparación con la semana pasada, hay sol, mucho sol. La semana pasada nos mojamos de pie a cabeza, con barro, y hoy día toca solcito. Acompáñame en este entrenamiento y no olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales y regalarme un comentario de apoyo abajo. ¡Gracias! 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 Ya llegué a la cascada de Saúhan. Estuve un rato, grabé un poco para que vean cuánta gente había Realmente es un asco No hay dónde meterse ahí Son las 1.20 de la tarde ya Está llenísimo O sea, si quieren venir a la cascada de Macula A la cascada de San Juan Vengan bien temprano Yo por lo menos estoy haciendo trail running Entonces no me interesa comerme algo en la cascada Ni sacarme fotos Ni disfrutar de la tranquilidad Pero si vienes a hacer trekking Ven temprano Sobre todo si quieres estar solo, meditar Escuchar los ruedas de naturaleza, etc Ahora voy a tomar un poco el sendero hacia el Cerro La Cruz Para juntar más desnivel Llevo 58 minutos de power hike y trote suave Entre los dos El último tramo de la cascada de San Juan Es súper intenso Pero yo creo que me deseenvolví bien Así que ahora voy a tomar el sendero hacia La Cruz Y vamos a ver cuánto desnivel acumulo Yo creo que voy a volver a la hora y cuarto No, a la hora 20 voy a volver Creo que voy a completar 2 horas de entrenamiento Así que 40 minutos para la vuelta Creo que está bien Así que sigan acompañándome Ya llegué a la hora 20 5 km y medio más o menos de ida Y 550 metros de desnivel Bastante agradable el sendero Muchas sombras Pocas personas Lo justo y necesario nomás Para disfrutar la subida Si vienes y quieres buscar tranquilidad Usa el sendero hacia el Cerro La Cruz Averigua bien si hasta dónde se puede llegar Sé que hasta el Cerro La Cruz no se puede llegar Ahora 40 minutos para bajar Vamos a ver si lo logramos llegar a la administración En 40 minutos Y cumplir las 2 horas de entrenamiento Así que acompáñenme Miren amigos Santiago cubierto por su nube de smog Allá abajo Por eso es un asco salir a tratar En el día a Santiago Yo por eso prefiero salir bien tempranito O bien tarde ya cuando esto ya se ha ido Pero generalmente en la tarde todavía queda contaminación Y miren esto que hermoso Es mucho mejor o no venir a entrenar acá Que ahí abajo Opines Los leo en los comentarios Y si quieren conocer más sobre el parque O cualquier otra ruta de trekking, trail, mountain bike Solamente déjenme un comentario abajo O contáctenme en mis redes sociales Si hasta ahora te ha gustado el video Te invito a suscribirte Y a seguirme en mis redes sociales ¿Continuamos recorriendo esto? Ya cerré el entrenamiento de hoy Ya salí de la administración de la guerra 2 horas 6 al final Me pasé 6 minutos en llegar a la administración Ahí grabando videos y sacando fotos Me demoré un poquito más Caluroso el día Traje muy poca agua Creo que consumí los 3 gel Primero antes de empezar Después durante Y ahora al terminar El otro gel para cargar el glucógeno ya gastado Decí llegar bien a la casa 40 minutos a tomar la micro ahora Y cosas que no me gustó De la que ahora me ocurre Y si también es culpa mía Vino muy tarde, es mucha gente Pero lo otro Es que me tocó enojar a un adolescente 15 años andaba con su papá Estaba haciendo rayados Estando ahí al lado del papá O sea, el papá no le da ninguna cultura a su hija De decirle Oye, no hagas eso porque no se debe Hay que cuidar la naturaleza Mi recomendación es para venir A las áreas silvestres, por favor Trate de fijarse del sol Tanto con visera Dentro de sol Bloqueador También Venir con el calzado Adecuado Porque vi muchas personas Con zapatillas lisas Y sufriendo realmente Y se pueden hacer daños a ustedes Y también pueden hacer daños De pasar a otras personas Y se caen Y además exponen Aquí en los guardas parques Se concentren en atender sus lesiones O sea, no se arriesguen A una ginza o una fractura Trajiendo zapatos lisos Y lo otro No traigas tus mascotas A áreas silvestres Sobre todo perros Acá en el parque Quebramacul Está totalmente prohibido E igual entran por accesos No autorizados Con sus mascotas O sea Un humano por favor Aprende A no traer Un mascota A las áreas silvestres Pero que esté vacunado Igual transmite enfermedades Entonces Si quieres saber más Sobre este tema De los perros en la montaña Por favor Abajo te dejo El link del video Y sobre todo Todo esto Es respetar En sí Globalmente Los siete principios No deje rastro Incluyen muchas cosas Y también Si vas a venir A una reserva natural A un área silvestre Protegida Donde la gente Si quiere descontar Estar con la naturaleza La música Colócalo en tu oído No tienes para qué Traer música En parlantes Eso Por favor Tratemos de Los que sabemos Cultura de montaña Tratemos de De comunicarla Porque Guau Que me duele Ver tantas cosas Que no se deben hacer En un área silvestre Así que Eso ha sido todo Por hoy Día mi videoblog Preparándome para Los 21K De Ultra Payne Si te gustó el video Por favor Escríbete Sígueme en mis redes sociales Y dame Un comentario de apoyo Si quieres seguir mi progreso Te dejo abajo Mi link de estrada Para que me sigas Y cualquier duda O consulta Sobre la ruta Que realicé recién O de otras rutas No dudes en contactarme Por redes sociales Eso ha sido todo por el día Y nos vemos En un próximo videoblog Adiós